La semana pasada anunciábamos que los partidos de la oposición, firmantes de la moción de censura, habían presentado una demanda judicial por vulneración de derechos fundamentales durante la celebración del Pleno de Censura del pasado 25 de enero. Una demanda que ya ha tenido una primera respuesta por parte del Poder Judicial y que ha sido una respuesta de denegación sobre la medida cautelarísima solicitada por la oposición. La oposición pone una denuncia de la moción de censura por vulneración de derechos fundamentales. Lo hacen así para que el procedimiento tarde poco tiempo y en esa denuncia que presentan por vulneración de derechos fundamentales, entre otras cosas, pues también solicitan que se tomen ciertas medidas cautelares y cautelarísimas o provisionalísimas al respecto. El juzgado indica que para resolver este asunto es necesario escuchar a todas las partes implicadas. Por lo tanto, estamos en un periodo en el que todavía están pendientes de presentarse las alegaciones, que ha dado un plazo de cinco días para alegaciones el juzgado. El ayuntamiento, el equipo de gobierno va a preparar estas alegaciones y vamos a defender la legitimidad que tenemos para reivindicar que esta moción de censura era un disparate, que esta moción de censura no concurrían los requisitos legales, que es lo más importante, es una moción de censura en la que no se dan los requisitos legales para firmarla. Diego Navas asegura que se trata de una moción de censura fuera de la ley y que no puede llegar a buen término. Trasladarle a los vecinos de que en el ayuntamiento se trabaja con total normalidad, como lo venimos haciendo en los últimos años, dedicados en cuerpo y alma por atender nuestro servicio, por atender a nuestros vecinos, y que la normalidad es plena en nuestro ayuntamiento y estamos aquí para seguir atendiéndoles y para seguir avanzando por el bien de nuestro pueblo. Esta demanda fue interpuesta por la oposición en los juzgados de lo contencioso administrativo el pasado 6 de febrero. Gracias por ver el video.